Bueno, seguimos desde Spadaro 2014, en esta oportunidad estamos en el stand de Banco Provincia con Gustavo Marangoni, Presidente del Banco. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo la muestra? La muestra, como siempre, con un despliegue enorme de todo el potencial del Complejo Agroalimentario Argentino y por supuesto desde el Banco de la Provincia, del Gobierno de la Provincia, acompañando por sexta edición consecutiva que se realiza aquí. Y esto es algo que en su momento fue una iniciativa del Gobernador, Daniel Scioli, en el año 2008 dijo, bueno, el año que viene la muestra tiene que estar acá en Buenos Aires y una vez que llegó se tenía que quedar y cada año se va superando, se va superando en metros cuadrados, en calidad de expositores, en cantidad. Y en este caso también para nosotros es una enorme oportunidad para volver a reafirmar nuestro compromiso con el sector a partir de aquello que es natural de parte de nosotros que es dar créditos. Así que anunciamos 1.100 millones de pesos en créditos para trigo, carne, lechería. También un capítulo muy importante para todo lo que tiene que ver con los productores de trigo a partir de la tarjeta Procampo, una Procampo Trigo, que nos permitió a partir de un convenio con 150 empresas ofrecerles un financiamiento de 270 días a tasa cero para todos los insumos que son fundamentales para la actividad, semillas, agroquímicos, fertilizantes. Así que sobre la base de estas dos ofertas, pero también de lo que son nuestras líneas tradicionales de fuerza productiva, de inversión productiva, descuento de cheque, capital de trabajo, tenemos el horizonte para el 2014 de superar los 12.000 millones de pesos como superamos los 9.000 el año pasado. Arrancamos verdaderamente muy bien con enero y febrero duplicando lo que colocamos en enero y febrero del año pasado. Así que demostramos con hechos que para el gobierno de la provincia, para el banco de la provincia, el sector agropecuario es un aliado estratégico por su enorme capacidad de agregar valor, de generar divisas, en fin, de ser una influencia positiva en todo el territorio provincial. En cuanto a lo que tiene que ver con este nuevo año, quizás el financiamiento privado ha caído o han subido las tasas y esos planes de financiamiento se han visto quizás restringidos. ¿Ustedes han visto algún tipo de aumento en la demanda en lo que tiene que ver con la banca estatal? Claro, lo que mencionaba en enero y febrero, la demanda de crédito a Estados Unidos, es decir, cuando aparece la oferta, la demanda la toma. Y además con algo que hay que señalar, que el productor agropecuario y la gente del sector en general tiene un muy buen nivel de cumplimiento de sus créditos. La mora es el 1%, es la mitad de la mora del sistema. Y esto señala esa vocación responsable de las personas que trabajan en la tierra, que le agregan valor y tecnología a la producción, que es de cumplir con aquellos que creen en ellos, como el Banco Provincial lo viene haciendo hace 200 años, pero particularmente con mucho énfasis, con mucha fuerza en todos estos últimos, porque entendemos que aquí está el corazón productivo de la provincia y de la Argentina. De hecho, eso es lo que explica que tres gobernadores, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, se hayan reunido y hayan firmado un convenio de cooperación agrícola, porque este triángulo de producción de la geografía argentina es el triángulo del progreso y del crecimiento a partir del complejo agroalimentario. ¿Cómo crees que influye el financiamiento en cuanto a lo que tiene que ver a la mejora de la competitividad ya quizás a niveles un poco más industriales, no tanto de la producción primaria? Es esencial. Mirá, vos mencionaste un concepto que es la competitividad y muchos tienden a asociar la competitividad exclusivamente con el tipo de cambio. El tipo de cambio es la competitividad de las naciones, pero el acceso al crédito es el otro gran ingrediente. Después hay otros, por supuesto, la calidad de la mano de obra, todo lo que hace el sistema educativo, la infraestructura. Pero yo te diría que todo lo que está relacionado con el acceso al crédito es fundamental. Y en la Argentina el sistema financiero es fuerte, pero es pequeño. Entonces hay que crecer y es fundamental que de este 16, 17% del producto podamos llegar en los próximos años al 30, lo que aún nos dejaría todavía lejos de los países de la región que tienen 30, 40, 50% del producto del crédito. ¿Esto qué supone? Es la posibilidad de apalancar positivamente el crecimiento. Porque en muchos casos la gente se financia sola, pero hay otros que no pueden hacerlo. Para eso se inventaron los bancos, para eso tenemos que estar nosotros, para confiar sobre la base de los proyectos. Y en este sentido, si el sistema financiero está adecuado y articulado con el sistema productivo, la solución es virtuosa. Si va por separado, entonces ahí es donde se dan los problemas. Es decir, el sistema financiero mirándose el propio ombligo es la burbuja especulativa. Mirando a la producción es ese boom productivo que es lo que nos va a generar las divisas que necesita la Argentina para mirar con confianza el futuro. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.